Música 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 Capaz de la noche De desesperanza Buen aplauso, buen aplauso Eso, eso A ver mojana, con manos arriba Con levantando la mano Con levantando la manita Y echo el bonito ¡Gracias! 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 Vamos a continuar otra vez la vuelta número 16 Soundquot ¡Gracias! 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 ¡A la una! ¡Pero manos arriba mujeres hombre! ¡Y a las dos! ¡Y a las dos! ¡Y a las dos! ¡Bien! ¡Eso! ¡Gracias! 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 Mira, te fijaste, te fijaste Fue falta compadre, que la revise con el bar, a ver A ver, a ver, a ver, a ver la pantalla, por favor A ver, a ver, a ver, a ver la pantalla A ver, el bar, porque la ventana compone amarilla Pero mira, te fijaste mi compadre, el de la melena grande Iba, 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 Maoni, espérame Iba protestando de la melena grande y decía No, 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 ni más Si no, se ve una mano macabra que por acá que la barra ¡Nada! ¿Cuándo, cuánto, 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 cuánto? Si no quieres nosotros, le ayudamos a tu hijo Mira, hasta las anguinas se le venga A ver, a ver, a ver, a ver A ver, 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 a ver ¿Y tú qué quieres allá? A las dos Y a las tres Salud y felicidad para esta pareja ¡Felicidades! Fili, Fili, ese chorro que te aventaron yo vi quién fue Yo, mira, mira, está risa y risa A los padrinos del regalo sorpresa Por supuesto, no sabemos quiénes son Vénganse de este lado, arrímense Los padrinos del regalo sorpresa Vamos a ver qué hay dentro de esas grandes cajitas De esos papelitos que tienen que por acá Con todo gusto, con todo el amor del mundo Lo hicieron para ellos, especialmente para los novios Que nosotros queremos desearles mil felicidades Ya que por acá están iniciando una nueva etapa en la vida Que es el matrimonio Por ahí viene la lavadora Por ahí parece que es una lavadora No, mira, me que que ya las cosas están tan modernas Que puede ser hasta un barco Es verdad, pobre Ya es que todo se arma, ¿verdad? Ya no sabe uno A ver, ¿qué será? Está un padrino, un padrino de ahí la foto 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 para el Facebook Foto, foto A la foto, ahí con mi compa Garjo Por supuesto, vamos a ver qué hay dentro de esa gran cajita De esa gran sorpresa Y que mucho cariño se le hicieron para los novios A ver, muchachos, hay que colaborar con un aplauso Que se escuchen bien fuerte el aplauso Regálenme el aplauso para los novios A ver, que no comieron carnitos, papel Hasta parece que no tienes que comer ¿Verdad? Sí, cierto Bueno, parece, a ver, ya que lo habla Que no habla Que no habla Que no habla Que no habla Vamos, solo, solo Solo, Hilly Jálale, Esperanza Jálale el papel por vida de Dios Ándale, Esperanza Recio, ándale, Hilly, recio Parece que no, no, no le jale tan recio Parece que es un niño Ah, no Ahí está A ver, salgan los A ver, no más Padre santísimo de los calentados Ahí está Cobertorazo, mira Ay, ay, ay Para noviembre y diciembre Ahora sí Ay, no más Yo no más Filly Padre santísimo Mira Ay, ay, ay Para que no te bajes descalzo De la cama Tus fans Tanto le pita a los reyes Mira Ah, de a doble Ya estás Muy bien Eso es todo Es todo El aplauso fuerte Para los novios Que se escuchen No los oigo Venga Para que no te bajes descalzo Ya, a doble Ah, está Gracias Más 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 Te he equivocado, no sé si te quiero de verdad Me imagino que tantas cosas cuando te miro pasar Todas ellas tan hermosas que no sé cómo explicar Pero sé que no te lo comprenderás Mucho tiempo y escribimos, sentimiento por temor Al rechazo que tú le causarás a mi corazón El amor decidido, me he llenado de valor De contarme mi obsesión y decirle de una vez Soy un loco, enamorado de los locos Esperando poco a poco, con ahora tu mirar De expresar mi locura con mucha ternura en tu pelo atrás Esa noche me encierra a mil cosas que nunca te pude contar Yo quisiera recordarte lo que siento Y también el pensamiento que he guardado para ti Esa noche que viste esa linda moderna y dártela Es el beso que solo de hijos mi boca te pudo mandar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!